Danza Kuduro Dan mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te quites ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro No te quites ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro Oye, 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 o Tan saco duro, no descanses ahora, que no solo empiezas, mueve la cabeza, tan saco duro. Balanza que es una locura, morena, ven a mi lado, nadie va a ficar parado. Quiero ver en este futuro, balanza que es una locura, morena, ven a mi lado, nadie va a ficar parado. Oioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioio Esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canse ahora, esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.